La buena música que le trae la música de Venezuela Es un placer y un punto siempre alternar con nuestros amigos de Diversión Dominica Sí, ¿verdad? Ah, sí Esta es buena que ponía yo de Vamos a contrasear al chef Emanuel ¿Qué pidió? Ay, ay, ay Mira, mira, una selfie ¿Salimos? Ah Emma, disfrútala Es para ti Como siempre es un disfruto trabajar Con la sección 7 Ahora sí Mi chonita también Mi chonita también En la voz de Cantina de la Salsa Suena lo rompe y ya estamos en la recta Así que ahora sí Vamos a ver también que se viene ese avance Oye, no va a ser el disfruto Esta es la acción Esa es la acción colombiana Suena loco eso Nos vamos Oye, no va a ser el disfruto Oye, no va a ser el disfruto Tocas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen en el corazón. Tocas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que rotan porque hay agua y amor. ¡Oh! Duviste a beber, con dicho candor, que no sé y hacer nada por mí y que no es con la apastación, la vida pasé y todo aquello. Una aventura soy para ti La vida te va a dar un tren extrair La vida te va a dar un odio de ti La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida La vida te va a dar un ser más seguros de la vida No le puedo, ya sé, me sé, me lo hacía No le importa, no me lo sintiera tan por No me lo hacía, no me lo hacía No me lo hacía, no me lo hacía No me lo hacía, no me lo hacía Me por su culpado sin miedo No pasa tuya, no es el vacío La rima se vive en el corazón No pasa tuya, no es el vacío La rima se roma, no es el pecado y el dolor No pasa tuya, no es el vacío Siempre es mi razón, sin una excitación ¿Qué te quiere? Ya me quita vez, el mundo me corre bien Ya no quiero vivir sin mi mano Si me queda razón, te regalo el dolor Todo el mundo está perdido, todo el mundo está perdido Te regalo el dolor Todo el mundo está perdido, todo el mundo está perdido Te regalo el dolor Te regalo el revolt Te regalo el dolor Todaeredo el dolor Todo el mundo está perdido, todo el mundo está perdido Te regalo el dolor Desde la rima Todahour Toda Toda No vas a ser un lugar, no hay temer Y yo quiero poder enamorar, no olvides que no No vas a ser un lugar, no hay gocas con la sol No vas a ser un lugar, no hay gocas con la sol Tu perfección, de desilusión Salud, saludo Salud, saludo Y el aplausito Complacito a la gente que está presente esta noche Y el aplausito a la sesión 7 Salud, saludo